¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues me encanta porque a los niños les gusta mucho lo de untar, ¿eh? Te voy a poner las notas como ponían PA. Progresa adecuadamente. C, D, no sé qué, todo eso, ¿no? Arrera, arrera. Que digo que a los chavales lo que les gusta mucho es que algo que han hecho ellos es poder comerlo. Se sienten como súper realizados. Muy bien. Que yo creo que también le pasa eso mucho a los alumnos de cocina. No digo a los que estén en la carrera, ¿eh? A los que hacen como gimnasia. ¿Vale? A los que van de cursillos de por las tardes. Vale, vale. Vamos allá. ¿Y qué les vas a contar a los de los cursillos por la tarde? ¿Qué tienes hoy de truco? ¿Cómo engordar un puré al momento? ¿Cómo engordar un puré al momento? Así todo seguido, sin pausa ni coma, ¿eh? ¿Cómo engordar un puré al momento? Esta que no duerme con los niños y estoy cobrando últimamente. Pero si tienes la lengua gorda. ¿Pero qué me estás contando? Oye, ni que hubiera estado echando ellos chiquitos ahora. No, no, pero que esto es un poco que te trabas la trócola. Pues mira, te voy a enseñar algo. ¿Sabes para lo que sirve esta cuchara? A ver si nos la pilla, Gali. ¿Tú sabes para lo que sirve? Pues tiene que ver con los niños. Zan, 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 zan. Luego os lo cuento. Acaba de salir eso. Luego os lo cuento. Nosotros no sabemos eso. Vamos allá. Mira, vamos a coger y vamos a cortar los champis en cuatro. ¿Vale? Y las brochetas van a ser muy fáciles. Lo que vamos a plantear en el programa es del siguiente modo. A ver. ¿Vale? Vamos a hacer las tres brochetas diferentes con sus diferentes salsas, ¿no? Para que te hagas una idea. Esta brocheta de champis lo que tiene es una especie de aliño que lo vamos a utilizar cuando los planchemos. Que va a ser al final, cuando tengamos también los de rape y los de pollo. Vale. No vamos a empezar a hacer uno, salsa, tal, tal. Entonces, esto lo que se compone es de unas brochetas que cuando estén en la plancha le vamos a hacer esta especie de chimichurri. Se lo vamos a echar encima. Y luego lo untaremos en el puré de pimiento. En el caso del rape moru uno otro y en el caso de la salsa satay, pues irá algo. Lo que toque. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es, Gaby, taca, taca, taca. Yo te voy a ir pasando, ¿eh? Yo llego de niño en este caso. Tú, 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 ir ensartando. Eso es. Tori. Bye. Tori. Vale. Te hago una, como a los niños. Venga. Entonces, vamos a poner así. Tis. Metemos. O sea, date cuenta nunca así, ¿eh? Con las brochetas. Así. Porque si no, al final te pinchas. Pinchito con uno de mano. Pinchito de mano, eso es. Ahí. Metemos. Así. ¿Te imaginas que ahora, claja, me la clave y tal? Pues al suelo que me voy. Qué día aquel, ¿eh? Que me maree, ¿te acuerdas? Con la mandolina. No me voy a acordar. Menuda liada. Te pusiste, o sea, del color del limón. ¿Eh? Del limón se puso. ¿Qué cosa? ¿Por qué pasaran esas cosas? ¿El qué? Porque unos cuando se cortan, se marean, como yo, y otros no. Pues no sé, porque tienes aprehensión a eso. ¿El qué? Porque eres aprehensivo con el suyo, ¿no? No, igual, pues mi riego sanguíneo pierde presión y me caigo al suelo. No sé. Hay gente que ve una araña y le pasa eso, ¿eh? ¿Sí? ¿Una araña? Sí. Bueno. Es claro, eso es, la aracnofobia. Y se marean. Hay gente que le da... Saldrán corriendo. Bueno, pues que tiene fobia a otras cosas, yo qué sé. ¿O qué? No sé. No, no, ya, pero que yo no sabía que se mareaban. ¿Dices cuál es el origen de que se sientan así? Sí. ¿O qué? No sé, eso se lo podríamos preguntar a alguien. ¿A un médico? A alguien que sepa. Espera, ¿eh? Que no quiero que se me rompa, porque como me has dicho que hay que hacer así. Así. A ver. Vale. No te ha gustado nada, pero bueno. Normalmente se deja en la punta y luego... Claro, es que no me has metido la última loncha. ¿Qué loncha? Eso hay que meter ahí. Sí. Para que se agarre. Sí, entonces ahora tengo que sacar otra... Bueno. Sí. Claro, es que parece para tontos, pero no. ¿Esto es para niños? Tiene su punto. Claro. Para niños que tienen que pensar lo que hacer y si ven que su amacho no está haciendo bien con fundamento, pues van a hacer lo que les da la gana, ¿no? Vamos a ir. Así. Pero aquí no entra más. No, no, sí. Lo importante es que esta envuelva y que agarre. Envuelva y agarra. Eso es. Eso no. Pues muy bien, mira. ¿Sabes quién tiene dudas y ha preguntado? ¿Quién? Precisamente cosas sobre niños. Edurne de Algorta. Dale, Dani, a ver qué nos cuenta. Sí, soy Vicote. A ver, Edurne de Algorta. Y bueno, quería hacer una pregunta. Tengo una niña que aún no tiene el año y le quería preguntar a Gaby a ver cuál es la mejor manera para ayudarles a que empiecen a comer solos. Venga, es que ricasco. Te voy a hacer que daban dos champis de agua, sí. Que estamos en momento de máximo ahorro. Pero te doy más, no tengo más, sí. Ah, pues sí. Bueno, cosas importantes. Primero, entiendo que la niña, aunque tiene menos de un año, está ya preparada para iniciar lo que llamamos la alimentación complementaria, que es esta presentación de todos los alimentos, pues para ver, entre otras cosas, si son alérgicos a algo, para complementar esa alimentación a base de leche, bien de pecho o bien de fórmula o bien mixta. Si es así, hay tres cosas que siempre van a ayudar a que la aceptación de los niños de los alimentos sea mejor. Lo primero y más importante, siempre que el momento de comer sea un momento lo más agradable posible. Los niños que hacen imitar, mogollón. Nunca te ha pasado, si te ven comiendo algo, les apetece más lo tuyo que el puré que les estás presentando. Tienen mucha curiosidad. Entonces, aprovechar e intentar hacer lo máximo posible de un menú familiar para todos. O sea, que sea siempre lo mismo. Eso va a ayudar mucho. Segundo, hay ciertos artilugios, que aquí viene lo que os contaba antes, que les van a ayudar a ganar autonomía a la hora de comer, porque lo que intentamos es que los niños acaben comiendo por sí solos, ¿vale? Podemos estar nosotros con la cuchara normal, lo típico, si les estamos dando puré, pero también podemos presentarles este tipo de precucharas, que lo que hacen es que a ellos, cuando todavía no tienen la motricidad tan fina, pueden coger así, chafan lo que estén comiendo, se queda enganchado en las... ahora os haré una demostración, ¿eh? Se queda enganchado en los agujeritos que tiene la precuchara y es muy fácil, mientras tú les estás dando, que ellos chafen y se lo lleven a la boca. O sea, es como un... casi medio untan la cuchara. Entonces les resulta más fácil. Como te veo muy interesado, te voy a hacer una demostración. He oído ruido y me ha gustado el ruido. Sí, ya lo sé. Mira, tú tienes dos hijos, ¿no? Que han pasado por esta etapa, los dos. Uno lo tengo. Y como... No, hombre. No, hombre, pero ya comes... O sea, sabe comer de todo, ¿no? Ah, vale, 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 sí, sí, sí. Esto normalmente suele ser entre los seis meses más o menos. O sea, para que jueguen un poco y tal. No, para que vayan... para que vayan practicando, aprendiendo. Tú, por ejemplo, ¿qué les dabais? ¿Puré? Sí, de todo. A tu pie puré y luego más en trozo y cosas de estas, ¿no? Vale. Entonces cuando tú les estás dando el puré o les estás dando en trozo, tú le das. Pero a la vez, ellos lo que hacen es, con la cuchara, lo espachurran. Y se lo meten. Entonces para ellos es mucho más fácil. Si me das... dame una cuchara, mira la diferencia. Tú le das una cuchara a un bebé, de nueve meses o lo que sea, es mucho más difícil. Mira, prueba tú. Cógelo así. Sí, sí, sí. Cógelo como si fueras un bebé. Es una pre-cuchara, se le llama. Es un poco el rollo este del día de la polémica. Vale, esta es una iniciativa, una iniciación. Prueba las dos, como si fueras un niño así. Hombre, que sí, que soy cocinero. Hay cosas que para aplastar patatas, ¿sabes eso que hay? Sí. Es un poco eso. Entonces es eso. Vale. Y eso es una buena manera de que empiecen a entrenar las diferentes... Porque al final mucho va a determinar cuál es su grado de desarrollo psicomotriz. O sea, cómo son de capaces de hacer la pinza. Al principio solo pueden coger cosas así, luego ya empiezan a tener más fina, ya empiezan a hacer pinza, luego ya seleccionan, luego van desarrollando. Entonces esto va acompañándoles un poco en todo ese proceso. Mira, Gaby. ¿Qué os cuento? Pues yo te cuento que aquí tengo la cebolleta, el limón, el pimentón, que voy a añadir un poco más. Y tengo que añadirle también ajo. Pero ¿sabes lo que voy a hacer? ¿Ves cómo tengo el pimiento verde confitado ahí? Sí. Pues ese aceite es el que voy a usar aquí. Que va a tener todo el sabor del ajo, claro. Del ajo, no del pimiento. O sea, del ajo, perdón, sí. Eso es, vale. Fíjate, aquí. Y voy a hacer así. Y voy a hacer así. Ahí. Ahí. Perfecto. ¿Y ahora qué es lo que hacemos? Fíjate. Vamos con el puré de pimientos. Atención. Pay attention, please. ¿Eh? Vamos allá. Es como nos decía la del cole. Pay attention, please. A ver. Exercise one. Number one. No one. Nosotros teníamos unos libros que se llamaban... Listen and repeat. Se llamaban track uno, track dos y track tres. ¿Ah, sí? Sí, rojo, verde y azul. Los míos del cole se llamaban road to English. Y ahí había un chimpancé que se llamaba Ringo. Ringo play the drums. The kid is a ping in the con. ¿Eh? ¿Sabes? Venga, qué es lo que hacemos. Qué grande el inglés del cole, eh. Buah. Venga. ¿Y cómo se llamaba la profe siempre en todos los coles? La teacher. Mi cole no. Mi cole era... Es que nosotros teníamos que preguntar en euskera. O sea, lo que no sabías en inglés tienes que preguntarlo en euskera. Entonces era andereño. Pero bueno, ¿cómo era el momento este? Cuando hacías listenings de inglés, empezaba... Exercise one. Listen and repeat. Y entonces empezaban a ver y decías... ¡Eh, que me he perdido! Y tú ya te... Ya era como que no estabas preparado para que te hablaran en inglés. Sí, sí. Escucha, pero es que en nuestra época era radiocasete. ¿Te acuerdas? Y la mía. ¿Así? Ah, igual era CD. No, así. Un CD. Sí, sí, sí. Que no, no, era así. Era un casete así y tenía delante tic, 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 tic. Y luego en euskera, que esto era súper... Me acabo de acordar. O sea, te lo voy a sacar de aquí el recuerdo, ¿eh? Del cogote. Geneukan, radionovela. ¿Qué dices? Hombre, el hizo un doco escutizac. Era radionovela. Y entonces era para hacer en Chumená. Entonces ponían radionovela. Era una historia. Y entonces te ponían preguntas. Y entonces, claro, tenías que estar escuchando la historia para contestar a las preguntas. Y era radionovela. O sea, te lo he sacado de aquí el recuerdo. Y era así. Ahora es cuando te has notado que eres mayor, ¿no? Con casete y luego teclas y luego salía de aquí el sonido. Que te acabas de dar cuenta que eres mayor. Súper mayor. Pero todavía no soy adulto, ¿eh? Soy adulto joven. Escuchar. Hasta que hagamos estas brochetas a la plancha, ¿qué vamos a hacer? Las vamos a tener como marinando. ¿Vale? Ahí. Venga. Ahí. Ahí. Luego utilizaremos también esto para hacerlo en la plancha, ¿vale? Por un lado. ¿Qué es lo que nos falta aquí? El puré de pimiento. ¿Qué es lo que nos pasaría si trituráramos esto? Que se nos iría la leche por un lado y lo que es la pulpa, ¿vale? Por otro lado. ¿Y qué es lo que solemos hacer normalmente cuando hacemos estos purés? Levantarlos. Aquí viene el truco. No. ¿Qué solemos hacer para que no nos pase eso? Le solemos cascar una patata. ¡Ah! Ya, pero si esto está hirviendo, yo le añado sal. Este es tu truco de cómo engordar un puré. Ajá. A ver. Y le añado el puré en polvo. Es lo mismo. Ya veréis. Lo voy a triturar y ahora lo vais a ver. Eres el mago pop de la cocina, tío. Es que ahora mismo, fíjate, esto. Un poquito de perejil y triturar, ¿vale? Ya verás. Muy bien. Un poquito más, ¿eh? Ahora volvemos. Mira, Gaby, ¿qué hemos conseguido? Hacer como un puré de patata, pero de pimiento. Con el copo. Eso sí, ¿eh? Tiene que hervir para quitarle ese sabor a crudo, ¿vale? Primera brocheta. Perdón, pero has dado varios trucos para engordar cosas, ¿eh? No, si yo de engordarse... Es una maravilla. Todo lo que como engorda. Mira si os puedo dar trucos. Fíjate. Venga, lomos de rape. Con las pieles quitadas. Y un montón de especias. ¿Y cuál es el dip? Una salsa... Una emulsión de cilantro. Que ya hemos hecho mil veces, ¿no? Cocer la hierba y luego triturarla con diferentes ingredientes. ¿Cómo vamos a hacer el moruno de rape? Cebolla, ajo, pimentón picante, pimentón dulce, colorante, cúrcuma... ¿Sí? Y... Y eso era... Eso era... Eso era... Se lo has olvidado. Sí, comino. Ese es comino. Comino. Y no me lo han chivado, ¿eh? Venga, pues lo que vamos a hacer es una cucharadita de cada uno. Y vamos a echar daditos de rape aquí. Venga. Aquí, uno. Dos. Tres. Todo en proporciones iguales. Cebolla, bye. Colorante alimentario que tiene un color... Valga la... Ay, qué bonito te ha quedado. Venga. Vamos ahí. Pero igual tendrías que haber hecho más, porque para embadurar todo el rape en eso que tienes ahí... Voy a echar daditos. Sí, sí, pero que todo esto no te va a embadurar todo el pescado, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Que he hecho todos los botes? Es que lo he pensado y he dicho, ¿por qué no he hecho todos los botes? Venga, echa. ¿Sí? ¿Puedo? Sí, sí. ¿Me dejas? Pégate el gustazo. En serio, ¿eh? Sí, sí, sí. No quiero jorbar el programa. No, si vas a jorbar el rape, pero... ¡Guau, qué divertido! ¿Por qué? Porque luego lo pruebas tú. Venga. ¡Uf! Eso tiene mucho power, ¿no? Sí, ¿no? Esto más, esto todo. Venga, yo voy haciendo los... Comino tiene mucho power, no vamos a echar todo. Comino poco, sí, eso es. Venga, vamos allá. Esto nos gusta. Sí. ¿Y esto? Esto no veo. Esto no sabe. No, 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 no. Gucci, Gucci, Gucci. Eso mucho power, ¿eh? Eso da mucho power. Va a quedar perfecto, a verás. Tú hazme caso. Sí, sí. Cuando Garicoyt se ríe es porque la estamos liando un poco, ¿no? ¿Eh? Ahí. Pues no creo que haya quedado tan mal, ¿eh? No, no, tiene buena pinta, ¿eh? Yo, al final... Pero, ¿me entiendes lo que te quería decir? Sí, sí, que sí es proporcionalmente lo mismo que más de echar todo que un poco. No, porque tampoco vas a poder rebosar todo con la cantidad que habías puesto. Que yo estoy súper de acuerdo, Gaby, me parece bien lo que has hecho. Sí, pero me ha parecido un poco como, mira, hasta la... No, no, que yo reconozco cuando me confundo y me había confundido en las proporciones. Que sí, que sí, que soy otro. He estado tanto tiempo esperándote que no quiero perderte. Entonces, ahora voy a hacer todo lo que me digan. Todo. Todo. Pues yo creo que nos ha quedado súper bien. No sé por qué se ríen estos. Porque son... Porque son mala gente. Sí, exacto. Mala gente. Mala gente. Porque al fondo te tienen envidia. Sí. Por eso se ríen. Mira que bien han quedado. Joder. Espera, que esto no está rebosado del todo. Espera, pero igual si te quito alguno. Ah, vale. ¿No? Mira, mientras... Mira, Euskadi, testigo. Euskadi, en chum, beitu, sepolita. Beitu, sepolita, coloreta, visita, venga, pa... Eta ausaña, baitare, ¿eh? O... Ahí está. O porretan. O porretan, ¿qué? ¿Con la ausaña? Eso, Londres. O la Londres. Venga, vale, pues me ha venido a la mente... Menos mal que has puesto, ¿eh? Joder. Te salvo de la... No, 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 estaba ya en la calle. Te salvo. En la calle... Nos vamos a ir a Bilbo. Has ido a hablar de la golden milk. Antes que decíamos... Golden milk. Golden milk. Leche de oro, en inglés. Ya, 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 pero... Es una de algo, hemos hablado de ello en el programa. Es una bebida de la India, que es una... Bueno, al final, como especian todo, también especian la leche. Y vamos a ir a probarla a Bilbo, a la tienda, la pimienta dorada. Pero no es lo que toman en la India palpicante, no. No, eso es... Lasi. Lasi. Es un patío. Lasi. Esto es luego otra bebida. Vale. Ahora, sin más. Y nos van a hacer una bebida especiada de invierno y al niño ensalada. Vale. Caiso, Ander y Gabriela, yo soy Isabel, como ya me conocéis, y estamos aquí de nuevo en la pimienta dorada, nuestra tienda de alimentación a granel, en el centro de Bilbao. En general, Concha 7. Os invito a pasar. La pimienta dorada es una tienda de alimentación a granel donde podéis comprar todo tipo de productos al peso. Queremos que sea un lugar de encuentro con nuestros clientes, que los clientes puedan oler las especias, probarlas, ver la legumbre, ver todas las cosas que tenemos, por ejemplo, oler la manzanilla, que no esté envasada en sobres, que nos parece una experiencia, la verdad que súper real, súper auténtica. Desde luego que si te tomas tu tiempo en descubrir otras especias, otros aderezos, te puede cambiar. Y lo que tiene bueno de que va a peso es que no tienes que comprar el bote entero. ¿Te has dado cuenta? Sí. Coges una pizca de cada cosita, pruebas. Intentamos que muchísimos de nuestros productos sean artesanos y locales. Tenemos alrededor gente que hace de verdad maravillas, por ejemplo, las especias de condimenta. Están mezcladas aquí en ceberio de manera artesanal. Tenemos las mermeladas también, de la chucolaborea, los huevos de munguía, ecológicos. La verdad que intentamos impulsar muchísimo la artesanía local. Ahora que ya conocéis nuestro espacio, os voy a dar dos propuestas con especias muy fáciles y un poco exóticas para que probéis en casa. Vamos a empezar por una bebida así como calentita, reconfortante para invierno y luego vamos a hacer otra receta, más de verano, un aliño para una ensalada. Lo que os voy a enseñar hoy, la bebida esta calentita que se llama Golden Milk, tiene su origen en la India y se lleva tomando muchísimos años. Y lo que lleva es cúrcuma, una pizca de pimienta negra, una pizca de jengibre y también canela. Canela de ceilán. Todo esto irá integrado en un vasito de leche caliente, puede ser vegetal o habitual, como queramos. Vamos a ir ingrediente por ingrediente. Vamos a añadirle de momento una cucharadita de cúrcuma. Lo que no sé es cuándo te tomas esto, ¿sólo cuando estás enfermo o de normal? No, de normal. Sí. También te lo puedes tomar porque te gusta el sabor, ¿eh? Ya, ya, ya. La verdad es que se trata de un superalimento en toda regla. Se lleva utilizando en medicina oriental para tratar diferentes dolencias. Sobre todo destaca que es un potente antiinflamatorio. Se utiliza mucho, por ejemplo, para tratar procesos de artritis reumatoide. Pero bueno, en general también nos viene súper bien para dolencias de estómago, para procesos intestinales, por eso, porque es muy antiinflamatoria. Tras la cúrcuma debemos siempre añadirle una pizca de pimienta. Sé que suena raro, pero va a ayudar muchísimo a que asimilemos muy bien todos los nutrientes de la cúrcuma. Nuestro tercer ingrediente va a ser el jengibre. El jengibre tampoco conviene abusar. Solo recomiendo echar una pizquita, porque le va a dar un toque bastante picante, entonces no quiero que lo arruinemos. El jengibre lo que nos va a ayudar muchísimo es contra procesos respiratorios, incluso de garganta. Tenemos muchas clientas que cantan en la ópera y que notan que les alivia muchísimo la garganta a la hora de cantar o alguna ofonía. La verdad que resulta súper interesante. Por último, añadiremos una cucharadita de canela, canela de ceilán. Os recomendamos que sea siempre canela de ceilán, porque es la más aromática y mucho más dulce que una canela convencional. Con todas las especias en nuestro vaso, es momento de remover muy bien, enérgicamente, y tendremos nuestra bebida lista. Y para presentar, espolvoraremos un poquito de canela por encima. Bueno, nuestra bebida de invierno terminada. Son sabores para nosotros yo creo que muy exóticos. Pero oye... No, no, que te digo que no sé dónde encajarlo. O sea... Donde te tomas un café, donde te tomas... Ahora lo que vamos a hacer es el aliño para la ensalada. Una ensalada que nos encanta, que se llama fatus, que es una ensalada típica libanesa, que lleva canónigos o alguna lechuguita, algún brote verde, lleva queso feta, lleva pepino, unos cherries. Y ahora os voy a explicar cómo hacemos el aliño con una de las especias que para mí es la protagonista de la tienda. El zumake, también conocido como zumak, es una especia pura, es decir, que no tiene ninguna mezcla de especias, que se saca de una valla, de un arbusto. Resulta muy especial porque tiene un toque totalmente cítrico. Es decir, tiene un sabor y un aroma muy fuerte a limón. Ya nos dice bastante sobre dónde puede encajar muy bien, ¿no? Pues eso, en pescaditos, nos puede encajar muy bien... Ayer me decía un cliente que en un kebab, por ejemplo, que incluso lo utilizan en grandes restaurantes para postres. En el caso de nuestro aliño, muy fácil, en un tarrito, directamente, que tenemos un poquito de aceite con sal, añadiremos una cucharada de zumake. Para darle un toquecito extra, podemos echarle alguna hierbita fresca, como perejil o como menta. Agitamos y listo. Bueno, pareja, pues aquí tenemos una opción fría y otra caliente. ¿Habéis visto lo fácil que es cocinar con especias? Que ni una sartén hemos manchado. Así que nada, cuando queráis, aquí os esperamos, la pimienta dorada. ¡Aúr! Pues mira, cosas diferentes para vestir los alimentos. Zuma, que eso me lo voy a apuntar mentalmente, porque no conocía. Dos brochetas llevamos, la de champis y la de rape, con cilantro y con la crema de pimiento. Nos vamos a por el pollo, ¿sí? Tercera brocheta, se me pasa muy rápido el programa, me lo estoy pasando muy bien. Una maravilla, además tenemos a Adrián en la cámara hoy. No nos veis mejor. Tercera brocheta, hacemos repaso. Venga. Brocheta uno. Bacon. Y champis. Champis. Y le hemos hecho un aderezo. ¿De pimiento verde? No, esto es el dip. Ah, bueno, sí. Pero esta brocheta lleva pimentón, babababa. La segunda, la terrible mezcla de ingredientes que ha hecho Gabriela para poner el rape. El dip de cilantro. La tercera, muslo de pollo de huesao, ¿vale? A mí esta creo que va a ser mi favorita. Cebolleta. En curtida. Sí, que le hemos dado un hervor, ¿eh? Ah, vale. En agua, ¿vale? Hemos pelado las cebolletas y le hemos dado un hervor. Y lo que le vamos a hacer a esta brocheta es una especie de salsa barbacoa, que cuando yo esté haciendo la brocheta, voy a mezclar ketchup, mostaza y azúcar, y cuando la tenga hecha, le doy un brochazo. No en contacto con la plancha, porque se me va a quemar porque tiene azúcar, ¿vale? Solo cuando le haya dado la vuelta. Y esta salsa, el dip que lleva es una salsa satay. ¿Qué es lo que lleva? Mantequilla de cacahuete, ajo, cebolla, jengibre, pimentón, limón y soja. Mezclamos todo. Lo trituramos bien, ¿vale? Porque podemos tener el peligro de que la mantequilla de cacahuete no se nos deshaga bien. Y la tendríamos. Entonces, lo que vamos a hacer es estos muslos de pollo, los vamos a cortar en cuadraditos también, ¿vale? Para insertarlos así, sin más. Va a ir con la piel y todo. Sí, 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 sí. Ya sé que es donde está todo, pero... No, 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 era por preguntar, porque a veces... También, que en una parrilla le quites la piel, te quitas el crunchy, crunchy, ¿no? Sí, 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 está bien, está bien. Pues mira, para amenizarte un poco el despiece y el ensarte, hemos traído una nueva edición del CEA Rayo de Montre, que ya sabes que es este juego en el que tenemos que decir tres cosas que te pide el tarjetón, ¿vale? En esta edición, Marcos la ha titulado Aquí mando yo. Aquí mando yo. Entonces, como es un programa, bueno, un programa dedicado a hacerlo acompañado de niños, porque el momento brocheta les gusta hacer y comer y tal y cual, pues, ¿qué pasaría si nosotras, no sé, en estas situaciones, fuéramos nosotros quien mandásemos, como muchas veces se sienten los niños, que mandamos sobre ellos y todas estas cosas? Pues, ¿qué harías tú? Por ejemplo, tres cambios que harías en tu casa. Así, fa, 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 si mandaras tú, si nadie te hubiera de... Si todo fuera, amén, amén, Jesús. Vale, no puedo cambiar de casa entera. Puedes hacer lo que quieras, es un juego, es opinativo, como dice Marcos. Tres cambios en mi casa, venderla, comprar una nueva que tenga terraza. Tres cambios. Vale. Tú, una, dos, tres. Venderla a mí a Ander, comprarla de Ander y vivir ahí, sola en una habitación con llave. ¡Oh! Y sonorizada. ¡Exacto! Vale, venga, venga. Di tres cambios que harías en los supermercados si fueras el dueño supremo. Vale. La luz. ¿Por qué? Porque es como que entras a un supermercado. Pero a ti la luz te molesta, es un poco de fotofobia. Pero esta, normalmente, la diferencia de los supermercados a las tiendas de Alicatese, muchas veces es la luz. Y es como más goxotasuna para comprar. Vale, venga. Dos. Una. Dos. ¿Te gustan cómo están? No voy. No, no, no sé. Pues mira, yo pondría los pañales más baratos, que me pasen carísimos. Pero eso no es la estructura del supermercado. Bueno, si soy dueña de un supermercado... El supermercado, bajaría el precio de los pañales, que supongo que no tenga que ver en los supermercados, pero como lo compro en el supermercado, pues es lo primero que va a venir a la mente. Vale. Luego pondría en las grandes superficies del supermercado, que haya salida al otro lado del supermercado, porque tienes que ir al principio del super. Pero eso ya sabes por qué es. O sea, sí, tendrá su lógica marquetiniana. Para que entréis en todas las tiendas. Sí, pero pondría como... Los carros que tienen la rueda mal. ¿Por qué no los quitan, tío? Porque también tiene su cosa. ¿Eh? Tienen que vayas. Sí. Hay uno. Sí, bueno. Si van por wifi. Ander, te prometo que yo estuve en un proyecto secreto, que había un tío en un cuarto, con un mando, con el carro que va mal. Te lo juro, tío. Sí, sí. Y se echan unas risas. Tú querías entrar en el super y te llevaba para la óptica. Claro, claro. Sí, sí, sí. Guau. Qué proyecto más interesante, ¿no? Impresionante, ¿eh? Sí, sí, pero es un proyecto supersecreto, ¿eh? De la CIA. Sí, sí. Venga, detalla. Tres programas que emitirías si tuvieras tu propio canal de televisión. Yo haría un programa sin filtro. ¿Avocados late night? No, o sea, 100%. Porque lo más interesante de abocados es lo que no podemos decir en abocados. Vale. O sea, sentaría todo el mundo del programa aquí, que son todos muy graciosos, tienen muchas opiniones, y pondría una cámara. ¿Yo sabes que veía súper a gusto? Los plenos del ayuntamiento, tío. Ya sé, ya sé que es un rollo, pero yo los veía a gusto. ¿No? Bueno, yo creo que con eso no necesitamos una tercera, ¿no? No hay comentarios. Pues me interesaba, o sea, me interesaba ahí, realmente ves los políticos cómo piensan, si hacen o no hacen. Yo me lo veía. Igual si fuera como el Instagram es en directo, que dicen cuántos están conectados, igual estaba solo yo. Pero yo me lo veía a gusto. Propon tres libros que publicarías si tuvieras una editorial. Tú necesitas uno de memorias, ya te lo he dicho muchas veces, de cosas que sabes, solo con iniciales. Esa tú serías la primera compradora. Con iniciales. Dos. Ahí va. Uno de recetas ya tenemos. Sí, pero ese hay que mejorarlo, ¿eh? Ese hay que mejorarlo. Ese vamos a darle cariño. ¿Vamos a hacer un libro este año? Pues no sé. ¿Te apetece? No sé. Andas bien de tiempo tú, no me han dicho que duermes bien. Porque ando bien es de cerebro. Bueno, a las noches cuando no duermes, pues... Claro. Y un libro de automotivación. Ah, va. ¿Eh? ¿Sabes? Que se llame J. Fuego. Eso es. Erría Zurequín, vaya a hacer González. J. Fuego. Ya está, pues sí. No hace falta más. Venga, cuenta que tres pinchos impondrías por ley en todos los bares. Pincho de tortilla. Calamares. Y croqueta. En saladilla rusa. No, son tres. Saladilla rusa. A mucha gente no le gusta, ¿eh? Ya, ya, ya. Vale, vale. Venga, confiesa. Confiesa. ¿Qué quieres que confieses? Ya está, ya está. ¿Qué quieres? Ya está. Te iba a decir tres cambios que tienes en tu casa, pero es que ya lo hemos hecho. Oye, pues ya me gustaría vivir en tu casa. El otro día leí que hay que llenar todos los días en la piscina. Se va vaciando, se va evaporando. ¿De qué me hablas? ¿De tener una piscina en casa? Sí. Yo no quiero tener piscina en casa. No, no, que yo te digo. Ah. O sea, era un esto de Instagram de... Se evapora. Cinco cosas que no sabe usted de la piscina, ¿sabes? ¿Usted? Era un argentino, tal. Ah, ok. Ahora, como con la final de la Copa del Mundo, estoy en argentino. Tengo al Messi, casi se jubila, tío. Madre mía. Has visto, yo vi un artículo, has visto la gente... Todo el gobo, todo el gobo. Que se han hecho... Hay gente que se ha hecho tatuajes de Lionel Messi, o Lionel, o como se diga, Messi. Era Lionel Richie. No es Lionel, pues era... Pues si es Lionel, se dirá Lionel, ¿no? Pues si es Leo y punto, ¿para qué te complica? No es Lionel. Lionel Richie. Pues era Lionel, tío. Sí, Marcos tiene toda la discografía de Lionel Richie. ¿Pero Messi qué es? Lionel Richie. ¿Messi no es Lionel? Lionel, ¿no? Pues en inglés... Bueno, que el caso es que la gente se ha hecho tatuajes de Lionel Messi o Leo Messi en el cuerpo con la Copa del Mundo. Y algunos... En el cuerpo, ¿eh? Sí. Y algunos, en vez de parecer Leo Messi, parecía Pac a la piraña. Y entonces me he echado unas risas que no sabes cómo me dio amorfo, ¿sabes? Dices que igual se lo han hecho el día de la celebración. Se lo han hecho porque igual se lo ha hecho su colega, ¿sabes? Yo vi un vídeo... Pero madre mía, hay que tatuarse y que te quede eso. Azúcar, ketchup y mostaza. Bueno, que nos ven mucho en Uruguay. O sea que... Que ya lo sé, que no es un argentino. Que ya lo sé. Yo vi un vídeo de todos los que se cayeron de las mamparas de los autobuses. ¿Tú sabes qué de peña se subía la mampara del autobús? Un vídeo de igual 15 diferentes, pum, 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 todos cayéndose. Menuda locura. Y nosotros ganamos la copa y en casa todos, encerrados con el COVID. Vamos allá. Las asas a tai. Pues todos los ingredientes que veis aquí, lo que os he dicho, en una batidora para que la manteca o mantequilla de cacahuete se deshaga. Y voy a quitar esto y me va a quedar solo con lo que tengo que planchar porque no tengo sitio. Mira, Gaby, me estoy dando cuenta que hemos hecho como un menú. El primero va a ser el de verdura. Eso sí, mira, dos planchas porque en una vamos a hacer lo que son las brochetas que tienen carne. Aquí los champis. ¿Vale? Así. Y la del pollo. Así. Ya te hemos hecho como un primero que sería la vegetal con pimiento, la del pescado con cilantro y la de carne con la satay. ¿Vale? Aquí ponemos también la de pollo. En este menú en familia, también hablamos siempre de los más chiquis, pero nunca, nosotros nos dejamos a los adolescentes en el tintero. Y hoy en el Iñaki News tenemos una noticia, si siempre está en la redacción al pie del cañón, tenemos una noticia sobre los adolescentes. Mira que es lo que nos cuenta. Escuchad esto. El 20% de los adolescentes no desayuna. De ellos, las chicas omiten la primera comida del día por la presión que sienten por su imagen en redes sociales. Y esto repercute en su estado de ánimo. Rinden menos. ¿Qué os parece todo esto? Dale, dale. Rinden menos y sobre todo que demuestra que tienen una relación con la comida, con su propio cuerpo, una autoimagen que se repite, que no avanzamos. Puede también entrar ahí el ayuno, que se habla mucho de los ayunos. Pero ya has visto, yo creo que se hace por adelgazar, vamos. Cuando se hace por adelgazar, desde luego que no es ni la mejor manera y hay que tener mucho cuidado. Otra que es que tú no tengas hambre, que todavía sabemos que no pasa nada. Pero a mí eso me ha dado mucha pena. En la consulta tenemos muchos casos, sobre todo de babies, de chicas. Bueno, vamos a hacer una cosa. Todo mi apoyo, desde luego, vamos. Gaby, seguimos con la parrillada. Que no se le vaya a ofender a Argentina, que hemos dicho... No, 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 nada, vamos ahí. Y ahora volvemos emplatando, ¿vale? Venga. Bueno, vamos allá. Tenemos ya y ahora le damos el mejunje tipo barbacoa. Huele increíble todo esto, ¿eh? Vale, ahí. Y nos lo... Una cosita, ahí. Y la de rape, ¿eh? ¿Qué color ha cogido? Pues el asunto sería el siguiente. Ir poniéndolas aquí. Estas van aquí. Estas serían cola de pimiento. La segunda serían las del rape. Súper jugosas. Con el cilantro. Así. Y las últimas, la del pollo. Que necesitan un poquito más, ¿no? No, ahí vamos. Huele increíble. Oye, pues muy aparente, te ha quedado muy bueno, muy bonito, muy divertido, muy todo. Y que ahora viene el momento de comer, que los críos también se lo pasan de maravilla. ¿Qué te parece? Pues me encanta, me parece que has trinfado, ¿eh? Como la guagola. Pero fíjate. Ahí estás. Cómo está de bien envuelto el rape. Increíble. Menos mal, aquí tienes una chaquetilla blanca a tu lado. ¡Venga! Dilo tú, siempre te lo digo yo. Teleberry. Venga, a currar. Nos vemos mañana a las ocho y cuarta aquí en TV2. ¡Vale! ¡Aur! 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 ¡Aur!